Música Durante muchos años este sector del barrio La Tora solo se conocía como basurero y refugio de indigentes. Hoy, gracias a la iniciativa de la Policía Nacional, este lugar tiene otra mirada. Bueno, decirle a toda nuestra comunidad, a su Policía Nacional, con toda la comunidad del barrio La Tora, sector casas del ferrocarril. El 8 de mayo iniciamos la obra de construcción de este parque, la recuperación de una zona baldía donde eran arrojados escombros, basura. Y pues hoy, con el favor de Dios, a las 7 de la noche, invitada a toda la comunidad de Barranca Bermeja, vamos a hacer entrega pública a través de los medios de comunicación de este hermoso lugar. Una zona recuperada, un parque infantil lleno de zona verde, juegos infantiles, unas hermosas bancas, pintura, como se lo merece esta comunidad, especialmente a los niños. La Policía Nacional, comerciantes y habitantes del barrio La Tora se unieron en pro a la reconstrucción de este lugar, el cual se había deteriorado y había sido abandonado por su ubicación. Ahora su panorama es otro, un parque agradable es lo que ahora disfruta el sector. Muchas gracias, gracias a su gestión y a todo lo que ha generado para ver cómo quedó ahorita, después de casi un mes, el resultado que da va a ser bueno, es bueno, porque por la iluminación, por los fuegos, por la nueva cara que le da al barrio el parque. Columpios, bancas y pintura hicieron parte de la reconstrucción de este parque, que una vez más demuestra que ante la unión y el sacrificio se tienen excelentes resultados. Gracias.